Esta actividad, que parte de la Delegación Municipal de Cultura, pero que está siendo coordinada por la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán, se ha presentado en el Palacio de los Gobernadores. El alcalde, Juan Carlos Rivoy, explicó que se trata de una actividad del año Ortega Brú, que se celebrará en 2016 con ocasión del centenario del nacimiento del Insigne Escultor San Roqueño, y para lo que se ha creado una comisión que está planificando distintos actos. Bien, concretamente en esta actividad, en la que se está previsto celebrar el próximo 21 de mayo, como digo, fecha del aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Roque, concretamente para el próximo año cumpliremos 310 años de vida, 310 años de nuestra Fundación de San Roque, aquí en el monte, que entonces era el lugar, vamos a decir, de ermita, de peregrinación por parte de los vecinos de la antigua colonia de Giraltar, y que decidieron fundar una ciudad, sin entrar en la motivación que ello tuvo, sino en la alegría de fundar una nueva ciudad, con todo lo que ello supone, con todo lo que ello repercute para todos los habitantes de este municipio. Es por lo que se ha acogido con agrado la actividad que lleva tratando de organizar la Delegación de Cultura, que preside mi compañera Loli Marchena, con la colaboración de la Delegación de Fiestas, que preside el compañero Antonio Navas, y, como siempre, con los colectivos de nuestra ciudad, con los colectivos del municipio. En este caso, tengo que agradecer la colaboración de la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán, que también es precursora de la idea y de las que está desde el inicio, en que esta actividad sea todo un éxito. Un éxito que va a depender no únicamente de esta asociación cultural, sino de la cooperación y de la colaboración que encontremos en los vecinos y en las vecinas de San Roque. En primer lugar, con otras agrupaciones, con otros colectivos, que también están presentes algunos de ellos aquí. Y por eso quiero agradecer el trabajo que para esta presentación se ha realizado por parte de Multimedia, y ahora veremos un vídeo representativo. Quiero agradecer también a los hermanos Peralta, a Manuel el Cantado, a Antonio el guitarrista, por el trabajo que están realizando para que esta actividad sea un éxito, donde también vamos a contar con el apoyo de Juan Carlos Muñoz, letrista y aficionado al flamenco, creo que más que aficionado, que también están preparando nuevas letras para este acontecimiento. Y quiero agradecer, en definitiva, a todos aquellos que van a echar una mano, una mano importante, una mano que queremos que quede bien. Entre ellos destacaría también dos colectivos. En primer lugar, el Grupo de Teatro de la Universidad Popular, que dirige Roberto Collado, que también nos acompaña. Y, en segundo lugar, a la agrupación parroquial Nuestra Señora del Rocío, de San Roque, que además está ahora mismo embarcada en una de sus actividades principales, con el Belén Viviente, que vamos a poder disfrutar a partir de mañana, y que también va a contribuir, va a colaborar, como hace con otras muchísimas actividades del municipio, en esta tarea. Por su parte, la Teniente de Arcade, Delegada de Cultura y Turismo, Dolores Marchena, señaló que pretenden que sea una de las grandes actividades de 2016, coincidiendo con la fecha emblemática del primer centenario del nacimiento de Ortega Brú. Y quiso agradecer a Vanessa Orrán por aceptar este proyecto hace unos meses, una idea que tenían en mente desde hace tiempo, porque era muy difícil llevarla a cabo. Quiero agradecer muy especialmente, en este caso, a la Asociación Cultural Flamenca y directamente a Vanessa Orrán, que cuando hace unos meses nos sentamos a darle un poco de forma a este proyecto que teníamos en mente desde la propia delegación, pero que era muy difícil llevar a cabo porque se va a hacer en exteriores. Es un espectáculo creativo y de arte flamenco, directamente en la calle, donde los sanroqueños y sanroqueñas y todos aquellos que lo deseen van a poder incluso participar de forma directa. Pues la verdad que, a pesar de la logística y de la dificultad de esta recreación histórica de nuestra fundación de la ciudad de San Roque, pues desde el primer momento Vanessa me dijo que sí. Empezaron a fluir las ideas y, desde luego, el equipo con el que cuenta es inmejorable. Ya lo ha demostrado en muchas actividades con las que colabora con la propia Delegación de Cultura, como el éxito de la Noche Blanca, a la que le quiero agradecer muy especialmente la participación. Y, además, una grata sorpresa también porque veo cómo directamente planeamos el proyecto y empiezan a sumarse colectivos que quieren participar. Quiero agradecer a Roberto Collado y a su grupo de teatro, a Maite también, que nos acompaña en representación de la agrupación parroquial Nuestra Señora del Rocío de San Roque y, en definitiva, al resto de colectivos a los que ya el alcalde se ha referido. Y, desde aquí, pues quiero emplazarles a todos a la participación y, por supuesto, también a disfrutar de una actividad que, en definitiva, nos pertenece a todos los sanroqueños y sanroqueñas. Como decía, recreación histórica de la fundación de nuestra ciudad y el 310 aniversario de dicha fundación para el 21 de mayo. A partir de las 8 de la tarde está más que garantizado no solo un espectáculo de calidad, sino, sin duda, también realizado por sanroqueños y sanroqueñas. Así que, mi enhorabuena, porque ya estoy conociendo el trabajo muy de cerca, el cuidado y el detalle con que se está conformando este proyecto y, sin duda, espero que sea del orgullo de todos los sanroqueños. Por su parte, Vanessa Orrán agradeció a Dolores Marchenas por confiar en ella para un proyecto de esta envergadura, para el que espera estar a la altura. Orrán espera la participación de todo el pueblo, que podrá hacerlo vistiéndose como en la época. Darles las gracias a Loli por confiar en mí para un proyecto de esta envergadura, que espero estar a la altura de la situación y de lo que ella espera. Y que, como bien ha dicho, ella está muy cerca de todos los preparativos. Cualquier cosa que decidimos lo comentamos. Y lo que se ha dicho ya en varias ocasiones, que se espera la participación de todo el pueblo, todo el que quiera vestirse, para ese día de… Hombre, ambientado, lógicamente. En ese día se puede dirigir a mí, a Roberto, a Loli, a cualquier colectivo, para que todo el mundo vaya de la misma manera. Y ya está. Yo estoy poniendo todo de mi parte para que sea ese día, pues, vamos, sonado y de un éxito rotundo que podamos repetir los siguientes años. También participaron Roberto Collado y Maite García, esta última representación de la agrupación rociera. Ambos agradecieron que se les haya invitado a colaborar en una actividad muy ilusionante y para la que reclamaron la participación de más colectivos y particulares.